Hola a todos, bienvenidos a Leemos Juntos. El día de hoy vamos a leer un texto titulado El viento y el sol, escrita por Esopo. Esopo fue un escritor griego que vivió durante el siglo VI a.C. Escribía fábulas. Las fábulas son cuentos o historias cortas en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Recordemos el propósito de Leemos Juntos. Que todos los niños, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, soñar y seguir su camino como lectores. Ahora leemos el título y observamos las imágenes. Luego respondemos, ¿de qué crees que tratará el texto? ¿Has visto antes este texto? Comencemos a leer. El sol y el viento discutían para ver quién era el más fuerte. El viento decía, ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú. Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento. Cada vez con más fuerza. Hasta ser casi un ciclón. Pero cuanto más soplaba, tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin, el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió plácidamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol mostró al viento que la suavidad y los abrazos son una caricia que nos ayuda a despojarnos de lo innecesario. Después de haber leído, respondemos en nuestro diario de lectura las siguientes preguntas. ¿Por qué discutían el sol y el viento? ¿Qué le dijo el sol al viento? ¿Qué hicieron el viento y el sol? ¿Cuál es la enseñanza, mensaje o moraleja de esta fábula para ti? Anota en tu pizarra palabrera frases o palabras que te gustaron o te llamaron la atención del texto que acabamos de leer. Por ejemplo, yo puse viento, sol y una frase que me gustó. La suavidad y los abrazos son una caricia que nos ayudan a despojarnos de lo innecesario. Hasta pronto, amigos lectores. Nos vemos en la siguiente lectura.